Gracias. Ardía en deseos yo de valorar en sede parlamentaria el lanzamiento de la NASA catalana, porque más allá del choteo generalizado, hasta el británico The Guardian se ha referido en términos cómicos a la cuestión, o porque más allá efectivamente de lo sugestiva que pueda resultar la idea de enviarles a todos ustedes en misión espacial a una lejana galaxia, creo que merece la pena analizar con rigor la cuestión. Se señalan ustedes que van a crear 1.200 puestos de trabajo y esto los convertiría en líderes mundiales en la materia. No cuela. Mire, se da la circunstancia de que en el Congreso fui miembro de la delegación española de la interparlamentaria del Grupo Europeo del Espacio. No era el único catalán. No soy una autoridad mundial en la materia, lo asumo, pero tampoco me van a poder colar pulpo como animal de compañía. Mire, le explico. Ustedes han presupuestado la cosa en 18 millones de euros. Y efectivamente un millón de euros lo pueden gastar en dos nanosatélites, que es más o menos lo que cuestan. ¿Qué van a hacer con los 17 millones restantes? Ya se lo avanzo yo. Será todo. Sueldos y campañas publicitarias. ¿Por qué lo sé? Pues porque nanosatélites al margen, cuando se habla de tecnología espacial, con 18 millones de euros no compran ni los tornillos de una lanzadera. No están impulsando una agencia espacial. Están impulsando una agencia de colocación de gente cercana ideológicamente, que son cosas distintas. El drama es que esos 18 millones de euros que en tecnología espacial son insignificantes, hoy en material sanitario serían maná caída del cielo. Y es que ni en los peores momentos son capaces de ponerse ustedes al lado de quien sufre, al lado de quien lo está pasando mal. Siempre rehenes de su megalomanía identitaria. Siempre rehenes de sus delirios de grandeza. Gracias. 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 Gracias.